Y Marcelo, otra vez, otra vez la misma historia, vamos a hablar de Messi y de fútbol, pero otra vez los silbidos en París para Messi. Escuchen esto, eh. Rapé, aplauso. Messi. El 30. Silbido. Aucheos. Esta es la presentación, cuando en la pantalla del Parque de los Príncipes, se presenta el equipo en la previa del partido contra el Lyon. Después perdió. Aucheos. Y encima, después Messi tuvo un partido más que discreto. Y el Paris Saint-Germain perdió de local contra el Lyon 1-0, con lo cual no colaboró nada a esto. ¿Pero esto es espontáneo? Mirá, no estoy en París como para decirte si es espontáneo. Te mandamos. Mandame, por favor. Evidentemente, algo se rompió después del Mundial con la gente del París. No lo superan. O no superan la final perdida, o no superan la eliminación de Champions de octavo de final, donde Messi es... Sí, ahí, yo creo que ahí. El gran emblema lo trajeron para ganar la Champions y quedaron afuera en octavo, ¿no? No, pero juegan 11, ¿no? Lo que está pasando en París es esto. Juegan 11, por supuesto. Bueno, lo dijo el técnico ayer, ¿eh? El técnico, después de la derrota, se le va a hablar. Se le dijo, es injusto el silbido. Messi hace lo mejor posible, pero no puede ganar solo un partido. Como diciendo el equipo, es el que pierde. En París está pasando dos cosas. En la tribuna lo silban. Pero los que ponen la plata desde Qatar lo quieren retener a Messi. O sea, va como por dos caminos la historia. Yo creo que la historia está juzgadísima. Y lo que pasa es que, viste, también la plata está, eso está. La plata está. Pero si te silban todos los partidos... En este contexto de, entre comillas, maltrato de la tribuna, yo creo que Messi no se va a quedar de ninguna manera en París. Y se está hablando muy fuerte de dos cuestiones. Esto que pasó el viernes, en conferencia de prensa, ya el Barcelona anunciando contactos formales por Messi. Y además este rumor de que ya la familia quiere volverse a Barcelona. A vivir acá hasta el Fels, donde está, o siempre estuvo, 10 puntos. Esto se resuelve antes de junio, ¿no? Marcelo queda dos meses. El contrato termina el 30 de junio. Abril y mayo. Porque ya junio prácticamente va a estar la historia liquidada. O sea, no van a llegar negociando a junio. A eso nos referimos. Es abril y mayo. Y nueve partidos. Nueve partidos por delante con la camiseta del Paris Saint-Germain. Para Messi, para mí es la etapa final. Ya arrancó la despedida de París. Habrá que ver cómo en estos meses aceleran... Los debe reventar el hecho de que Messi vino acá, todos los festejos. Todo. Dice, bueno, no te cuidaste. Vino acá, festejó, hizo goles. Tiene una seguidilla de festejos. Festejo. ¿Y nosotros? Vuelve a París, tiene un partido discreto y pierde. Encima, ¿no? Digo, el fútbol es así. El fútbol es así, por supuesto. La gran pregunta que se hacen todos, ¿Barcelona le puede pagar a Messi? La verdad que no llega ni a la mitad de lo que le puede pagar el París. Muy bien. Por el límite de la masa salarial. Lo que está buscando el Barcelona es como una ingeniería en la cual le digan, Marcelo, vení, vamos a negociar esto. Yo no te puedo pagar lo que vos mereces. Sí, un porcentaje de los auspiciados, pero eso... Los derechos de imagen, ¿no? Aparte es de relativo. Eso es lo que genera. Lo que genera. Pero eso lo genera Messi. Eso lo genera Messi. Lo genera Messi propio. Y el Barcelona dice, hasta hoy una parte lo genera vos. Claro. Lo genera Messi. Lo factura Barcelona y lo tendría que repartir con Messi. Están viendo, bueno, están viendo cómo traerlo, cómo pagarle para traerlo, ¿no? Porque la verdad que le puede... Yo no le daría por muerto, decía el PSG. Yo creo que en este contexto es imposible. Pero si te sentís mal no podés jugar. En un estadio que lo silban, él se va cabizbajo al vestuario. Ya fue, se tiene que ir. Además, hay algunos jugadores que se quedan como, viste, que cuando perdés, saludás al público, él se va directo al vestuario. Yo creo que no está la... No importa la plata. Además, él no está acostumbrado a eso. Aparte, ¿necesita la plata? No, no, por supuesto que no. No le importa la plata. Pero se la vas a regalar a Barcelona. No, no creo. Una cosa necesita, otra cosa regalársela a Barcelona. No la necesita, por supuesto. Tampoco me voy a meter en el bolsillo de él y decir... Además, debe haber otro equipo que por ahí está interesado. Si en el mundo me pueden ofrecer 40, ¿por qué voy a firmar por 10? Pero no vale el valor sentimental que tiene el Barcelona para Messi. El Messi hoy vale mucho. El valor sentimental del Barcelona y la comodidad de la familia. De los hijos de Barcelona. Y por eso. Eso vale mucho. Antes dijo que quería volver al Barça. Sí, sí, bueno. Bueno. Veremos, Marcelo. Va a volver. Me gusta cómo piramos, ¿no? De la vida ajena. No, pero yo en la cara y la plata no hay que meter. Jamás. Va a volver a Barcelona. En la plata jamás, ¿no? Bueno, Jim. Bueno, Jim.